Ahí está la barda, ahí están tomando fotos, todo como está, aquí está, ahí vienen dos más, allá está Saúl Juárez, ahí está, ahí está, asómate, tira un reventón, y aquí está Saúl Juárez, nuevamente, que estoy adentro, es la línea, y todo esto es mío, como ustedes saben, entonces aquí estamos ya tomando fotos, se acaba de ir el bulldozer y la retroexcavadora que estaba metiéndose aquí, miren, vean ustedes cómo está la selva de este lado, y cómo está la selva del otro lado, y allá donde tienen el alambre también, y toda esta cosa, ahí está nuevamente Saúl Juárez, que ya se está escondiendo, ya no sale a echar bravatas, entonces ya vamos a ver, ya la está sintiendo cuando se lo lleven en la PGR a declarar, se va a poner más tranquilo, son áreas naturales protegidas, y este es el despojo que hicieron a Pepe, para CNN, Pepe Tigre, y la Presidencia de la República. ¡Gracias!